La posición de la semana se llama el clip, el hombre se acuesta boca arriba, ella se sube arriba de él y se penetra con las piernas a los lados de él y con las manos apoyados por atrás de la rodilla. Ella se talla y cambia el ritmo y el ángulo de penetración al balancear la cadera al frente y atrás y él puede estimular manualmente el clítoris de ella. Quizá se alcanza también las nalgas, aunque es probable que le queden un poco lejos. Dentro de las ventajas es que hay un buen contacto visual, él descansa su peso y el de ella en todo su cuerpo, en la espalda y en la cadera. Ella controla el ritmo y nivel de penetración, también al lanzarse hacia atrás va a cambiar el ángulo del pene de él y entonces será más fácil que pueda hacer contacto con el punto G de ella. Él puede estimular el clítoris digitalmente y eso por supuesto ya sabemos que es muy placentero para la gran mayoría de las mujeres. La desventaja es que ella pudiera resentir mucho la presión en las piernas, en especial en las corvas y atrás de la rodilla al estar muy flexionadas sus piernas. Podría también sentir cierta tensión en los músculos de la espalda al estar encorvando la espalda hacia atrás o lanzándola hacia atrás y él va a tener una movilidad muy, muy limitada. Pero bueno, es una buena posición que puede ser bastante, bastante gráfica para todos aquellos hombres que gusten de poder observar todo el cuerpo de la mujer. Entonces, aparte es sencilla y aunque pueda ser cansado para ti, entonces te sugiero que al menos le hagas un breve poco o un poco de tiempo para que puedas experimentar esta sensación. ¿Qué te parece? Bien, y para lo que decías de las piernas, si abres más las piernas, o sea la mujer si las abre un poco más es menos, se siente un poco menos en las rodillas, en tus corvas. Y los hombres si ponen las piernas más duras porque también es muy probable que lo puedas lastimar porque la rodilla es muy frágil. Entonces, si ponen las piernas un poquito más duras es mejor y ya te puedes ir hasta los tobillos si tú quieres. Y sobre todo si te da la elasticidad.